¿Qué es lo que se llama Toco con Poco? Estoy con un proyecto que se llama Toco con Poco, que es la de hacer música con lo que uno tiene puesto. Primero el cuerpo y la voz, pero también transformando objetos en desuso que van a la basura, transformarlos en instrumentos. En este caso estamos haciendo algunos tambores y algunos accesorios como maraquita y algunas bocinas para hacer música y para hacer bochinche también. Se trata de eso también, de una cuestión lúdica, de explorar objetos y sacarles sonidos. Y yo creo que hay distintas vetas. En nuestro caso, que hace unos 20 años hacemos esto, fue por una cuestión de necesidad primero, de falta de recursos. Yo vengo de escuelas especiales en Córdoba y necesitábamos instrumentos para una murga. Y después creo que otras vetas son el cuidado también del ambiente. Mucha gente le preocupa y en serio. Entonces también hacer música con este instrumento también es una forma de decir que hay que cuidar los recursos y no contaminar. Y después otras que tienen que ver con la exploración también de los materiales que hay en la cercanía. Muchas veces hacer un instrumento convencional, sea de madera, sea de cuero o de otros materiales, a veces no es tan fácil porque no se consiguen esos materiales. Por ejemplo, acá no se consigue tan fácil cueros de chivo o madera de saibo, que son de los materiales tradicionales, para hacer un bombo, por ejemplo. Entonces esas alternativas en cuanto a materiales favorecen esto también de explorar.